Apareció el delantero del Atlético de Madrid y a los 36 minutos una jugada polémica que vamos a analizar. Penal favorable para Uruguay lo transformó Diego Forlán. Este martes en Así es la Vida. Déjame en paz, yo soy un hombre casado. Estoy enamorada de ti. ¿Qué? Amores prohibidos. Tú no puedes salir con Fidel Altamirano, o sea, mujeres malas. ¿Y? Yo también soy malo, ¿cuál es el problema? Amores peligrosos. ¿Sientes algo por mí? La verdad, la verdad, no siento nada por ti. No eres totalmente indiferente. Es que así es la Vida. Ups. Este martes a las 8 de la noche en América. Vale a mí este martes. Dinero. Sí. ¿Has venido a pedirme dinero? Fernando. ¿Quién es esta? Deja eso, ¿eh? ¿Es una fotografía? No, 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 es un saltito. No es cierto, es una muchacha. Fuego en la sangre. Este martes a las 9 en América. Tu vida está llena de números. Por eso Movistar te lo hacemos simple. Y creamos la tarifa única para llamar a todo el Perú, a cualquier operador, todos los días, a cualquier hora, a solo 50 céntimos el minuto, sin esperar promociones ni pagar costo de inscripción. Inscríbete gratis llamando al asterisco 222. Con Movistar, comunícate más pagando menos. Tú nos inspiras. Movistar. Todos unidos por ese amor a la blanquirroja. Cristal, la certeza de todos. Patrocinador oficial del equipo de todos. Vive el fútbol con Carza y única. Televisor LCD LG a solo 1,499 soles y gratis un DVD. Llévate esta promoción con tu tarjeta única. Ven a Carza, hay algo nuevo para ti. 10, 2, 8, 7, 6, 5, 4, 10. Doblamos la apuesta. Si tienes un accidente de tránsito, llegamos en 15 minutos. Si no, ahora te damos un bono de 200 dólares. Pacífico. Comprometidos de verdad. Yo soy José Mourinho. Soy un fútbol coach. Y en el que siento que la gente me necesita, estoy ahí. Creo que necesitan conocer grandes jugadores. Si es el soft, puedes poner otro. Creo que necesitan sentir una atmósfera grande. Y, por lo menos, no uno de abajo te dará a ti y decir que serás un buen jugador. Para llegar a Sudáfrica 2010, todos tenemos que poner algo. Yo pongo la alegría. Yo pongo la primera ronda. Yo pongo la energía. Yo pongo el esfuerzo. Yo pongo la hermana. Para llegar a Sudáfrica 2010, todos tenemos que poner algo. Pon la pasión. Pon el aliento. Pongamos nuestra selección en el mundial. ¡Mira el lado Coca-Cola de la vida! Ahora vas a hablar como quinceañera. Porque con la nueva línea con tarifa plana no podrás dejar de hablar. Llamadas con minutos ilimitados de fijo a fijo local las 24 horas. Encuéntrala en las combinaciones de tus dúos y tríos. Infórmate llamando gratis al 104. Telefónica. Vive el fútbol con Carza y Única. Todos los televisores LSD y Plasma. Llématelos en 12 meses sin intereses con tu tarjeta única. Ven a casa. Hay algo nuevo para ti. Cuando quieras disfrutar tu gran sabor y gozar el placer de sentirte bien. Chocu Gloria, Chocu Gloria, me haces bien. ¿Qué opinamos los peruanos de Encafarma? Encafarma, más salud al mejor precio. En Lima hay muchos sueños por cumplir. Cúmple los comprando baratito en Maestro. Donde tu dinero siempre alcanza para más. Ducha eléctrica Lorenzetti, tres temperaturas a 44 soles 90. El precio más bajo del mercado. Solo en Maestro. Tu vida está llena de números. Por eso Movistar te lo hacemos simple. Y creamos la tarifa única para llamar a todo el Perú. A cualquier operador, todos los días, a cualquier hora. A solo 50 céntimos el minuto. Sin esperar promociones ni pagar costo de inscripción. Inscríbete gratis llamando al asterisco 222. Con Movistar comunícate más pagando menos. Tú nos inspiras. Movistar. Vive el fútbol con Carza y Única. Televisor LCD LG a solo 1,499 soles. Y gratis un DVD. Llévate esta promoción con tu tarjeta única. Ven a Carza. Hay algo nuevo para ti. La toma magnonámica del estadio Centenario de Montevideo. Tenemos que ir a la pausa de la violencia. ¡Vamos a la cancha! Y canta, pero a todos no pares de cantar. Todos unidos por ese amor a la blanquirroja. Cristal, la certeza de todos. Patrocinador oficial del equipo de todos. Vive el fútbol con Carza y Única. Televisor LCD LG a solo 1,499 soles. Y gratis un DVD. Llévate esta promoción con tu tarjeta única. Ven a Carza. Hay algo nuevo para ti. Tu vida está llena de números. Por eso Movistar te lo hacemos simple. Y creamos la tarifa única. Para llamar a todo el Perú. A cualquier operador. Todos los días. A cualquier hora. A solo 50 céntimos el minuto. Sin esperar promociones. Ni pagar costo de inscripción. Inscríbete gratis llamando al asterisco 2-2-2. Con Movistar comunícate más pagando menos. Tú nos inspiras. Movistar. Cuando quieras disfrutar tu gran sabor Y gozar el placer de sentirte bien Y yo con gloria, yo con gloria, me haces bien Y yo con gloria, me haces bien ¿Qué te intereses con tu tarjeta única? Ven a Carza. Hay algo nuevo para ti. ¿Qué opinamos los peruanos de Incafarma? Siempre he estado ganando con Incafarma. Y es más, yo no comparo precios ya. ¿Entiendes? Porque ya sé que Incafarma es la voz. Tengo el colesterol alto, los triglicéridos. Son como 5 vacías que tengo que tomar, la verdad. Por eso prefiero venir a Incafarma. Que tengo seguridad en cuanto a producto Y en cuanto a mejor precio. Tú sabes, cuando uno está embarazada Siempre tiene la curiosidad de ir viendo cosas. Y en Incafarma están los mejores precios. Incafarma es como chicleyo. Por amistad, por su gente Y porque hay de todo. Incafarma, más salud al mejor precio. Para llegar a Sudáfrica 2010 Todos tenemos que poner algo. Yo pongo la alegría. Yo pongo la primera ronda. Yo pongo la energía. Yo pongo el esfuerzo. Yo pongo la hermana. Para llegar a Sudáfrica 2010 Todos tenemos que poner algo. Pon la pasión. Pon el aliento. Pongamos nuestra selección en el mundial. Miren el lado Coca-Cola de la vida. Y arrancó el día. Jorge sale apurado. Quiere agarrar la copia. La quiere agarrar. Y se le pasó. Chapa Guatero. Eso se agarra. Marca personal para Corjito. Guarda ahí. Excelente pie derecho. Jorge llega al café. Se enamoró. Está molesta porque al parecer ha visto otra chica. Ahora veremos la repetición desde otro ángulo. Uy, es una falta tremenda. Para mí es roja directa. Sécate, jugador. Jorge llega cabibajo a tu trabajo. Y adivinen quién va a empezar a trabajar ahí. La chica que vio en la calle. Esto es un colazo de Corjito. Celebra lo goleador. Llena tu vida de fútbol. Con Telefónica vive las eliminatorias como nunca antes. Transmisión de partidos en vivo por Terra. Exclusivo con Speedy. Descarga de goles y mejores jugadas desde tu Movistar. Ante salas, entre tiempos, repeticiones y programas especiales por Cable Mágico. Llena tu vida de fútbol con Telefónica. Vive el fútbol con Carza y Única. Televisor LCD LG a solo 1,499 soles y gratis un DVD. Llévate esta promoción con tu tarjeta única. Ven a Carza. Hay algo nuevo para ti. Cuando quieras disfrutar tu gran sabor Y gozar el placer de sentirte bien Y yo con gloria, yo con gloria, me haces bien América I. Solo con Telefónica tienes la nueva tarifa plana. Ahora elíjela con tus dúos y tríos. Todos unidos por ese amor a la blanquirroja. Cristal, patrocinador oficial de la selección. Piloto 20 Un programa del BCP para aprender matemáticas por internet como jugando. Llena tu vida de fútbol con Movistar. Donde está Movistar, está el fútbol. Están presentando Las eliminatorias en la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 Con el auspicio de Yo pongo el ánimo siempre arriba con Coca-Cola. Ven a Carza. Hay algo nuevo para ti. Maestro Ace Home Center Renueva, mejora y construye al precio más bajo. Tomar un verdadero desayuno gloria es clave para rendir bien cada día. Inca Pharma, más salud al mejor precio. Avidas, impossible is nothing. Vamos a jugar con Cereales Ángel. Ahora tengo dos ángeles que te cuidan. ¿Con quién hablas? Con mi ángel de la guarda. Este es mi ángel. Verdadera nutrición. Cereales Ángel. Estamos viendo a vacilar. Gracias a... Gana increíbles premios con la junta de letras Movistar. Cereales Ángel. Verdadera nutrición en el desayuno o en cualquier momento del día. Nueva Cotex Teens. Con estrellitas en el centro de tu toalla. Cotex te acompaña. Lentejas. El color es diversión. Cayetas morochas. Hechas para provocar. Nuevo Axe. Dark Tentation. Vuelvete tan irresistible como el chocolate. Sprite. Las cosas como son. Si te vacilas más, vives más. Vacílate con Sublime. Sol. Suscríbe. Vacírate con Abercrita. Lentejas. ¿Qué hay que meter 56? No. 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 ¡No, mamá! ¡Bien! ¡Todo! ¡Los a tapar! ¡Lentejas! ¡El color es diversión! No sé qué pasa, pero yo lo voy a resolver. ¿Cómo estás tan seguro? Porque yo soy... ¡El tigre en computación! ¿Qué te pasa? Te pelaste, compadre. ¿Por qué? ¡Porque en computación, el monstruo suyo! ¡Soy un monstruo en computación! ¡Soy un monstruo en computación! ¡Soy un monstruo! Y aquí te faltó aplicar este sistema. No es tan complicado. Eso no lo sabía. ¡En computación el monstruo es deidad! ¡Vibra con las mejores cumbias peruanas! ¡Envía un mensaje de texto desde tu móvil con la palabra cumbia al 8118! Arroz con leche, yo quiero mamá. Que sea rico y fácil de preparar. Que sea royal, que rico será. Yo quiero todo el día más, más, más. Nuevo arroz con leche royal, el postre de siempre. Royal lo hace fácil y tú lo haces rico. La rutina de Luis empieza a las 9, revolviendo su café 37 veces. ¡Ey, te dije 37! A las 11, sale a comprar su periódico al kiosco de la esquina. ¡Te dije periódico! Club Social rompe tu rutina. Busca en los empaques en la promoción del cupón premiado y gana un iPod Touch diario. Además, cientos de iPod Shuffle. Club Social, inconfundible. Aquí la firme, la cuento yo. Mi tío, que era astronauta, bravo de bravo, o sea, en su último millón espacial. No la puedo el mundo y en mis pensamientos. ¿Cabe, gente? Por eso, tomársela solo, no es la voz. Taral 700. Una cerveza para disfrutar con tu gente. Porque además de tener el sabor que nos gusta, es la única con el tamaño perfecto para llenar hasta el último vaso. Taral, salud con todos. Nosotras sabemos que las chicas somos distintas y nos gusta hacer cosas diferentes. Comprobado, somos diferentes y queremos cosas distintas. Con nosotras podrás elegir tu destino. Si eres aventurera, viaja a Valle Neva, romántica a San Andrés, moderna a Nueva York. Son seis paquetes dobles y 120 iPod Shuffles. Ingresa a nosotrasonline.com con tus datos y la clave del empaque. Todos los productos participan. Para nosotras, nosotras. Son seis paquetes dobles y 120 iPod Shuffles. Hoy en Abacilar. Conoce a los nuevos amigos que pronto serán rivales. Maru Carmen Marín, Ricky Trevitazo, Luigi Carvajal, Marina Jafak, Moisés Peca, Tom Portugal, Luis Sánchez. Hoy en Abacilar, amigos y rivales de la cumbia.